Hoy es cabeza del mes, menajem av, av, padre, menajem que conforta. En viva batalla entre las fuerzas de unión y conexión y las de separación y aislamiento. Ante nosotros, un largo camino hacia adentro, a lo ancho de rasguños y rayones, cáscaras, heridas, cicatrices, enojos y recuerdos, hasta donde la alegría, la humildad, la gratitud, la entrega, el amor. Allí, en la conciencia profunda, están los interruptores y las llaves que no hallamos fuera, hasta que desesperamos, hasta que pusimos en duda su existencia. Hoy es cabeza del mes, como un padre compasivo que conforta, que renueva y endulza conexiones, que nos insta a aceptar y recibir los regalos de su luz. Una ventana se abre a los cielos y hay que agarrarse de la nada en lo profundo de lo alto, y soltar y dejar caer todo lo que cae, revelarnos leves, como un instante, como una amiga de tiempo presente y de conciencia plena, y desde ahí, intensamente, ahora y aquí, poner vida al amor, dar amor en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!